Hola, soy Luis Acosta y lo invito a conocer a Speed Park. Speed Park es una pista de karting, que tenemos tres pistas. Tenemos una pista de un baby kart, que comienzan desde los tres años hasta los seis años. Luego tenemos una pista que intermedia, que va desde los seis a los trece años y de ahí ya pasamos a los kart adultos, que está hasta los setenta, ochenta, cien años quien pueda manejar un kart. Esta pista mide aproximadamente 550 metros, tiene medida de protección certificada SIGFIA que a nivel del automovilismo mundial. Los karting son motor 270, que tienen barrera de protección lateral, cinturón de seguridad. Son uno de los más seguros del mundo. Contamos con un sistema de control remoto. Cuando hay mucho roce durante una carrera, podemos disminuir la velocidad para evitar accidentes. Nosotros de Speed Park tenemos la opción para hacer cumpleaños, eventos de empresa, contamos con quincho, salón, terraza. Un panorama perfecto para vacaciones de invierno. Bueno, acá llegamos a la parte como detrás de cámara, como se puede decir. Estamos desarrollando, que queremos tener cascos premium para los eventos de empresa. Bueno, todo esto está, son cascos nuevos, que los vamos a separar de los cascos que se ocupan todos los días con la, con las personas que nos asisten todos los días. Y acá les quiero mostrar, tenemos un kart inclusivo, que es un kart que está desarrollado en Speed Park, el único que hay en Chile, que lo puede manejar una persona con discapacidad, que pueda acelerar y frenar con sus manos. Este kart tiene la misma potencia, anda de igual a igual con los otros karts, no va a haber ninguna diferencia. Lo pueden reservar, tienen que solicitarlo en su reserva y destacar que va a ir una persona inclusiva para tenerlo preparado en el momento de la carrera. Y acá tenemos un kart racing, que también la empresa tiene un equipo de competición, que esto ya a un nivel más pro, que saltan de la base, que es el kart rental, al kart racing, que ya a nivel competencia, a nivel mundial. Nosotros nos preocupamos de mantener los autos, todos los días se revisa acá, antes de abrir las puertas a los clientes, que esté todo el nivel de seguridad, el motor de los autos, los frenos, que es muy importante, para que todo sea a primer nivel. Nos preocupamos del detalle para marcar la diferencia. En los últimos tiempos, el porcentaje de mujeres ha incrementado, cada vez hay mujeres que se motivan más, los niños, estamos empujando full con las actividades para los niños, y que nazca todo esto, que inicie su vida de piloto de carrera acá en el Speed Party. Los dejo invitados al Speed Park, ubicado en Avenida El Salto 5300. Pueden tomar su reserva a través de WhatsApp, que está en el Instagram, speedparkchile, o visiten speedpark.cl. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.